Yolanda esperaba su camión en el cruce de las calles Libertad y 16 de septiembre. Iba saliendo de su trabajo, se dirigía a su casa, traía puesto su uniforme quirúrgico. Todo parecía normal, hasta que comenzó a ser agredida. Yo estaba esperando con otra señora, ya también a multa mayor, y la persona empezó a gritar palabras antisonantes, a lo que la señora me dice, no le hagas caso, hay que ignorarlo. Pero la agresión siguió. En eso la persona se atraviesa la avenida y nos agrede aventándonos gel antibacterial. A mí me cayó en el rostro y también a la señora. Y a lo que ella me jala, el señor avienta un golpe. Al señor jalarme, nada más el golpe me rozó, o sea, la mano me rozó, pero sí me alcanzó a golpear en el rostro. Al verla en esas condiciones y lastimada, pues optamos por sacarle rápido su parte de lesiones médico para que con esto fuéramos a levantar la denuncia. Son lesiones simples, son de las que no ponen en riesgo la vida, pero sí, no deja de ser un delito. Por esta agresión, en la Fiscalía se abrió la carpeta de investigación 31.564-2020. Muy cerca del lugar donde se registraron los hechos se encuentra una cámara de videovigilancia, la cual será analizada para dar con el responsable. Yolanda pide respeto para su trabajo. Por su parte, la Fiscalía, a través de su área de comunicación, informó que están investigando 11 casos de personal médico que ha sido agredido durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Con imágenes de Ángel Solorio, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.